Comenzamos la rueda de prensa por tirar el Consejo de Gobierno en el que se han aprobado dos planes muy interesantes, uno de ellos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y otro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, precisamente por eso participan en esta rueda de prensa ambos consejeros. En primer lugar, la Consejera de Economía y Hacienda va a explicar las medidas que se han presentado y se han aprobado hoy en el Consejo para atracción, retención y retorno del talento en el tejido económico para impulsar el tejido económico y social en nuestra comunidad autónoma. Pilar, donde quieras. Muchas gracias, buenos días. Bueno, perdón, saben que nuestra normativa, tanto el estatuto como ahora les diré otra normativa, se refieren siempre al retorno de los ciudadanos de Castilla y León que viven en el exterior. Así que el Estatuto de Autonomía en el artículo 21 así lo recoge, dice que haremos una política integral para facilitar el retorno a Castilla y León de los ciudadanos que se han ido al extranjero, que así lo deseen. La Agenda de Población 2010-2020 también habla del fomento y apoyo al retorno de esos emigrantes castellanos y leoneses. El tercer plan estratégico de la ciudadanía castellano y leonesa habla también del retorno, de fomentar ese retorno. El cuarto plan de internacionalización 2016-2020 habla de un programa de captación de talento para atraer a Castilla y León personas emprendedoras con alto valor añadido. Y la RIS 3, cuando se revisa a mediados del año 18, insiste también en un programa de atracción, retención y retorno del talento. Hay otros documentos, como la Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Autónomos, que también habla de actuar para retener y atraer el talento a nuestra región. Y en el pacto de reindustrialización, que, como recuerdan, firmó el presidente Herrera con los grupos parlamentarios, también se contemplaba la puesta en marcha de un plan de retorno profesional y científico. En definitiva, muchos de nuestro acervo normativo y de nuestros planes aprobados hablan, sobre todo, del retorno del talento. Nosotros llevamos ya, la Junta de Castilla y León, bastante tiempo trabajando en este plan de atracción, retención y retorno. Si hablamos, ha ampliado a la atracción de gente con talento a nuestra comunidad y a la retención de las personas que viven aquí y que son talentosas y que queremos que se queden aquí a vivir. Pero, como digo, llevamos trabajando desde el año 2017. Surge en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Lo que hacemos es una recopilación de las medidas que ya hemos puesto en marcha a lo largo de la legislatura con esta finalidad. Y, por otro lado, también hemos contado con muchos agentes, entre otros y principalmente los clústeres, para hacer este programa de atracción, retención y retorno del talento. Por lo tanto, desde principios de la legislatura hay una serie de medidas que se han ido adoptando y que luego les diré cuántas medidas. No se las voy a enumerar todas por cuestión de agilidad. ¿Cuántas medidas y qué importe hemos invertido en ellas? Pero ahora lo que quiero destacarles son las medidas nuevas que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha para la atracción, retención y retorno del talento. Estas medidas nuevas las hemos dividido en cinco apartados. En primer lugar, hay nuevos apoyos para fomentar el empleo del talento. Nuevos apoyos, como digo, subvenciones para fomentar el empleo del talento. El segundo bloque de medidas es reforzar algunas medidas que ya existían para apoyar el retorno de las personas que se han ido a vivir fuera. El tercer bloque son medidas para la formación, la formación de perfiles profesionales con talento. El cuarto bloque son herramientas precisamente para captar el talento y difundir las medidas que existen. Y el quinto bloque es el refuerzo de la coordinación institucional. Voy a decirles las más interesantes, importantes, porque son muchas y yo creo que voy a destacar algunas medidas que me parecen muy interesantes. Y que deben conocerlo la gente que viva aquí y la gente, sobre todo, que quiera volver a nuestra comunidad. Se establece una nueva línea de ayudas que se llaman Retorna y Trabaja. ¿Qué significa esto? Que vamos a dar subvenciones a las empresas y a las entidades para la contratación indefinida de la jornada completa de personas que estén en posesión de una titulación oficial universitaria, de formación profesional de grado medio o superior o certificados de profesionalidad equivalentes a los anteriores, que hayan residido o trabajado en el extranjero o en otra comunidad autónoma durante al menos dos años, uno solo si es menor de 36 años, con la finalidad de que regresen y se incorporen al mercado laboral de Castilla y León. ¿Cuánto es el importe de estas ayudas? Pues mire, son en general 10.000 euros, pero si se trata de una persona que se va a dedicar a la I más D, son otros 5.000 euros adicionales, 1.000 si se trata de una mujer y un 20% adicional si se trata de personas que vengan y se establezcan en un municipio que no pueda considerarse urbano, que se establezcan en el ámbito rural. O sea, que la subvención puede llegar, en el mejor de los casos, hasta cerca de 20.000 euros. Y, además, compatibles con otras subvenciones a fondo perdido. La segunda línea nueva de ayudas se llama Retorna y Emprende. Es similar a la anterior que la hacemos para personas contratadas a jornada completa. En este caso, se ayuda a los emprendedores que quieran iniciar aquí, emprendedores que se hayan ido igual al extranjero o a otra comunidad autónoma, y quieran desarrollar aquí su empresa por cuenta propia, con una finalidad que es compensar los gastos de inicio de actividad. La cuantía son 10.000 euros, también, 1.000 euros adicionales si es mujer y 20% adicional si se trata de uno de los municipios rurales de nuestra comunidad. Tiene que mantener la actividad económica al menos dos años y también es compatible con otras subvenciones o apoyos que puedan recibir a fondo perdido. La tercera línea, que es muy interesante, son los doctorados industriales. Son subvenciones a empresas para la contratación de personal investigador para el desarrollo de proyectos de doctorado industrial. En definitiva, hay doctorado industrial y postdoctorado. ¿Qué significa esto? Que algunos de nuestros doctores que están haciendo el doctorado en las universidades lo van a hacer en una empresa y van a conseguir esa mención doctor con mención industrial. Y aquí, tanto para los que están haciendo el proyecto de investigación como para los que ya son doctores y trabajan en IMAXD en la empresa, será 30.000 euros la cuantía de la ayuda. Luego tenemos la contratación de investigadores distinguidos, que nos parece muy interesante. Son investigadores de excelencia, que queremos que vengan a nuestra comunidad. Y para favorecer la captación de estos investigadores excelentes, pues existen una serie de ayudas. Son ya para gente, como digo, en un nivel muy alto en lo que es la pirámide de investigación. Se les puede dar en el primer caso, todavía no son tan excelentes porque están en un primer escalón, durante un plazo máximo de cinco años, siempre que se presenten a unas convocatorias del European Research Council, 50.000 euros al año. Otra línea, también, de contratos de investigador distinguido y con carácter indefinido, ya todos están en un escalón superior, serían de 200.000 euros al año, por periodos de cinco años. 100.000 para gastos salariales y 100.000 para gastos de investigación. Y, por último, la cofinanciación de ayudas conseguidas en concurrencia competitiva por el Sistema Universitario de Castilla y León en convocatorias estatales europeas de excelencia, por ejemplo, Ramón y Cajal, las becas Ramón y Cajal. Y otra que les quiero destacar como nueva medida es el desarrollo de la escalera de la excelencia, que esto que va a implicar, que va a haber ayudas para aquellos investigadores, que la escalera de la excelencia es una pirámide y tenemos en la base unos investigadores ya excelentes, pero que tienen y, sobre todo, que trabajan en centros de excelencia de nuestra comunidad, que lo que tienen que irse escalando en esa pirámide hasta llegar al nivel más alto. Bueno, pues para que suban en esa pirámide también habrá ayudas, en este caso, a las instituciones, en las universidades, institutos, mediante subvenciones directas. Bueno, esto es, en definitiva, las nuevas medidas que se ponen, que fundamentalmente son ayudas para atraer, retener y retornar el talento de Castilla y León. También hay otra serie de medidas que son el refuerzo de las que ya existían, o sea, reforzar las medidas que ya teníamos. Por ejemplo, y ahí no me voy a extender mucho, incremento de las ayudas al empleo y al autoempleo de jóvenes emigrantes retornados. Se da más dinero en estos casos. El pasaporte de vuelta, que son ayudas para facilitar el retorno a Castilla y León para jóvenes menores de 35 años. Esto es fundamentalmente para que se cambien de domicilio, para que encuentren aquí su acomodo. El equipo de trabajo de ayuda al retornado, que se va a crear entre los orientadores de servicio público de empleo, con la oficina del retorno. Se crearán equipos de trabajo para poder captar todas estas personas y ayudarles a que se establezcan en nuestra comunidad. Y, por último, el programa Encuentro, que es una iniciativa de retorno temporal para facilitar a jóvenes de Castilla y León que residan en el extranjero el conocimiento de nuestra realidad cultural, económica y laboral. Estos son los primeros bloques, nuevas medidas. El segundo bloque, refuerzo de las existentes. El tercer bloque, ¿qué vamos a hacer en el ámbito de la formación para, sobre todo, retener nuestro talento? Bien, ahí va a haber un impulso a la formación de los nuevos perfiles profesionales que se demandan en el mercado de trabajo. Es decir, orientar la educación a las profesiones del futuro. Para ello, se va a crear un grupo de trabajo entre Educación, el ECIL y la Consejería de Economía y Hacienda, para identificar las necesidades que vayan surgiendo en el mercado laboral. Ya saben que esto es muy cambiante. Aparecen profesiones nuevas cada poco tiempo. Entonces, ese grupo va a estar siempre identificando esas necesidades del mercado laboral. Se va a incluir en la plataforma del talento Castilla y León una sección dedicada a los orientadores en los centros escolares, que pongan a disposición de los alumnos las tendencias que se pueden esperar en el mercado de trabajo a corto, medio y largo plazo. Va a haber acciones divulgativas dirigidas a alumnos en edades tempranas y a las ampas de las oportunidades que ofrecen, sobre todo, estas carreras profesionales que se conocen como STEM, que son Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En colaboración, además, con empresas y que las puedan visitar los escolares. Y, por último, acciones divulgativas, formativas, dirigidas a los profesores de la ESO, de bachillerato, de FP y de las universidades, sobre la aplicabilidad industrial de las materias que se imparten, implicando, además, a las empresas del sector y a los clases. Y, por último, las dos últimas cuestiones son las nuevas herramientas de captación del talento y la difusión de las medidas existentes. Para todo esto que queremos hacer y para lo que ya existe, es muy importante que vamos a crear una página web que se va a llamar Talento Castilla y León. Una plataforma tecnológica que va a centralizar todos los servicios que ofrece la Junta de Castilla y León en este ámbito. Y tendrá, entre otros contenidos, el apartado de noticias, donde se mostrarán las últimas novedades, la información sobre estas ayudas que les estoy contando, el talento, el retorno, una sección de ofertas y demandas de empleo, donde los ofertantes y demandantes creen sus perfiles, los demandantes de empleo, es decir, los trabajadores crearán su perfil profesional. Y las empresas también introducirán lo que necesitan, los perfiles que necesitan. De manera que, además, se haga con filtros para buscarlo dentro de Castilla y León qué zonas, qué perfiles, qué tipo de empresas. O sea, y esto se va en colaboración con los clústeres, que, como digo, nos han dado ideas para hacer este programa de atracción, retención y retorno del talento y han colaborado, pues se va a dar a conocer entre sus asociados, que son, ya saben que los clústeres son las agrupaciones innovadoras, es decir, que son empresas que, además, tienen ese plus, que se dedican a la innovación. Bien, pues a sus asociados les van a… para que se puedan poner en contacto con los potenciales candidatos y difundir a través de esta plataforma los perfiles profesionales que cada empresa demanda en un momento dado. Habrá un mapa de empresas de Castilla y León que estén comprometidas con el retorno del talento, que se van a poder filtrar también. Una guía del retorno a Castilla y León, donde se indiquen todos los trámites necesarios para facilitar el retorno o la atracción, en este caso, las tramitaciones consulares, los permisos, la escolarización, la vivienda, etcétera. Una sección de preguntas frecuentes y una sección de contactos, donde habrá un equipo de mediadores, tanto de empleo como de orientación laboral, que ofrecerán a asesoramiento y acompañamiento. Por último, bueno, no lo digo por último, a ver si termino ya, pero no lo digo por último. Hay una red de contactos en el exterior que se va a crear de voluntarios de Castilla y León que trabajen en el exterior, en empresas, en embajadas, en la red de oficinas que haya y centros de trabajo en el exterior, en la oficina de la Junta de Bruselas, en las casas de Castilla y León, etcétera. Que se van a poder dar de alta con el objetivo de constituir una red de colaboradores que promocionen en el exterior a la comunidad y sus iniciativas para hacer estas acciones de captación del talento. También, a través de la red exterior que tiene el ICE, vamos a intentar que estos agentes que tenemos en el exterior, estos promotores comerciales, se encarguen de dar a conocer este programa y sean posibles antenas para la atracción y captación del talento. Y, por último, se organizarán encuentros de embajadores de talento, o sea, gente que se haya ido, haya vuelto y que cuente su experiencia en Castilla y León. Encuentros entre titulados y empresas, que el programa conoce a las empresas que están buscando tu perfil, que se va a hacer también en Castilla y León para conocer las necesidades concretas de las empresas. Y, por último, un programa de difusión de todo esto que estamos haciendo, porque es necesario que la gente lo conozca, creando un lema que se llama Castilla y León, tierra de talento, emprendimiento y oportunidad, para difundir de manera masiva lo que les estoy contando hoy, lo que está contenido en las plataformas y difundir, sobre todo, el atractivo de Castilla y León de cara a la atracción del talento. Pues, todas las fortalezas que tiene nuestra comunidad para vivir. Y no se las tengo que decir, porque son muchas. Y dar visibilidad a las empresas de la comunidad a nivel nacional, internacional, etcétera. Y el último apartado es el refuerzo de la colaboración institucional. Saben que hay diversos ayuntamientos, incluso puede haber alguna diputación que están haciendo esfuerzos también para atraer este talento para el retorno. Nosotros queremos que, de manera voluntaria, sobre todo las administraciones locales que quieran, puedan incluirse en esta plataforma de talento Castilla y León, porque la coordinación entre todas las administraciones creemos que es imprescindible para conseguir unos mejores resultados. Y termino diciéndoles que esto no es nuevo, que llevamos trabajando en un programa, en estos programas de atracción, retención y retorno del talento durante toda la legislatura, que hay otras 37 medidas que se habían puesto en marcha ya, que no son estas, que han llegado a más de 12.000 beneficiarios y que se han invertido, ya en las medidas que están en aplicación, más de 120 millones de euros. Muchas gracias, consejera. El segundo punto, el segundo plan que se ha aprobado esta mañana ha sido el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, que nos explicará el consejero de Formento y Medio Ambiente a continuación. Consejero. Muchas gracias, portavoz. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto decreto, por lo tanto, ya decreto, por el que se aprueba ese Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, conocido popularmente como Plan CAL. Bueno, es una norma muy importante para la seguridad ciudadana y pública de los habitantes de Castilla y León. Es una reforma necesaria. Estaba vigente un plan del año 2003. Por lo tanto, más de 15 años ha supuesto una serie de pautas que precisan una actualización. Primero, la experiencia acumulada en estos años, que hace necesario introducir mejoras en el articulado, mejoras de coordinación operativas. Se han incorporado nuevas normas en estos años muy relevantes y que afectan a la protección civil, como es la Ley 17-2015 del Estado del Sistema Nacional de Protección Civil o incluso nuestra propia Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, que es del año 2007. Por lo tanto, eso junto con otras realidades, como la propia Unidad Militar de Emergencias, que no existía cuando el plan anterior se puso en marcha o otros recursos que es necesario incorporar. Por lo tanto, como aspectos destacables de forma muy sintética de este plan, se produce una simplificación documental y de las estructuras operativas que aparecen en el mismo para que sean más eficientes y más eficaces. Se introducen nuevas tecnologías en el plan. Por poner una anécdota, el plan vigente hasta ahora todavía hablaba del FACS como medio de comunicación, que obviamente no es un medio de comunicación habitual. Se flexibiliza la activación del plan para que no nos veamos inmersos en documentaciones formales que impidan cuanto antes dar la respuesta pública necesaria para cometer esa emergencia. Se han incluido nuevos grupos de acción, como son los grupos de apoyo técnico, como son el grupo de asistencia psicológica y la operatividad se ha adaptado al plan nacional. Por lo tanto, todo lo que se refiere a las fases, a las situaciones que definen una emergencia, situación 0, 1, 2, 3, se adecua todo y se moderniza con arreglo a la normativa nacional. Se facilita también la integración de este plan de protección civil, de este plan territorial de Castilla y León al plan nacional. Se incorpora de forma muy importante el centro de coordinación de emergencias y también el centro de emergencias de Castilla y León 1, 1, 2, que son dos realidades que han tenido una enorme proyección, ampliación y mucha importancia en los últimos años y que no tenían un reflejo adecuado en el plan territorial. También se contempla la posibilidad de intervención de la unidad militar de emergencias conforme a la normativa actualmente vigente y que no existía en el momento en que ese plan, como ya dije anteriormente, se publicó en el año 2003. Y finalmente se tienen en cuenta medidas especiales para protección de los colectivos más vulnerables, de las personas con algún tipo de discapacidad e incluso en relación a los animales en las situaciones de emergencias. Por lo tanto, un plan renovado, un plan modernizado, actualizado, que incorpora las enseñanzas de tantos años de protección civil en Castilla y León y que, sin duda, es una pauta muy importante para una mayor tranquilidad y seguridad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, consejero. Brevemente, anunciamos los expedientes, los expedientes que se han aprobado por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos también ha propuesto la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se autoriza la ejecución, por valor de 2,4 millones de euros, del sistema de electrificación del parque de proveedores del sector de la automoción en Valladolid, en cumplimiento de ese tercer plan industrial de Renault 2017-2020. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, además, se han aprobado expedientes por el cual se autoriza al consejero a firmar dos convenios para mejorar la depuración de las aguas residuales en la provincia de Soria, Soria capital y también en la zona de abastecimiento de las cogotas, en la ciudad de Ávila. El primero de ellos, más de 22 millones de euros, una subvención a la sociedad aguas de las cuencas de España, ACUAES, a devolver en 30 años, que permitirá mejorar la calidad de agua de varios municipios de la provincia de Soria. Y el segundo de ellos, como decía, 1.153.600 euros, las mismas características, en este caso, para aprovechamiento del embalse de las cogotas y garantizar el abastecimiento en la ciudad de Ávila. Ambos expedientes eran objeto de convenios que, en fechas próximas, firmará el consejero. Además de ello, se ha aprobado destinar 6 millones de euros a obras de renovación del firme en la carretera Castilla y León 622, en la provincia de León, y en la Palencia 241, en Carreón de los Condes, también en la provincia palentina. Asimismo, se ha autorizado la firma de un convenio al consejero de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de Alcazarén para obras de mejora en la extensión depuradora de aguas residuales, 569.000 euros para este proyecto. Y una subvención de 400.000 euros para la Fundación Museo de Dios de Sano y de Semana Santa de León, que permitirá realizar las obras de reforma y rehabilitación de parte del Seminario Mayor de San Froilán. Y, finalmente, la Consejería de Fomento también ha presentado para su aprobación una subvención de 76.230 euros al Ayuntamiento de Golmayo en ese mismo proyecto del que hablábamos antes de conexión a la depuradora de Soria. La Consejería de Sanidad, brevemente, porque además lo presentó el consejero hace unos días, ha presentado para su tramitación el decreto ley de medidas urgentes que van a permitir mejorar la situación del sistema sanitario, fundamentalmente en el medio rural. En primer lugar, recuperando la productividad variable en los mismos términos que antes de la crisis del año 2012, de modo que se dará cumplimiento a varios objetivos. Por un lado, el poder tener una mejor asistencia y, por otro lado, también reducir las demoras del sistema, mejorando la atención, sin duda, y, sobre todo, la gratificación y la financiación que tiene el personal sanitario, las retribuciones del personal sanitario. El segundo bloque de medidas de este decreto ley recoge incentivos para puestos de difícil cobertura. Como bien saben, criterios que se han determinado para establecer el entorno de estos puestos de difícil cobertura, que permitirá también mejorar las retribuciones del personal de estas características que opte a la atención en el medio rural. En tercer lugar, se establece transporte a los pacientes garantizado para que la accesibilidad que se tiene desde el medio rural no se vea reducida, con alternativas que pueden dar una respuesta puntual en aquellos momentos en los que se puede haber resentida la frecuentación por motivos ajenos al sistema y que haya limitación o imposibilidad de contratar profesionales que puedan cubrir estas plazas. Y, finalmente, el facilitar los contratos de mayor duración a aquellos profesionales que, fundamentalmente, especialistas en medicina de familia y comunitaria, hayan finalizado la especialidad en los últimos tres años con contratos de más duración, de dos años a tres años, revisiblemente. Además, se recoge también una serie de medidas que no son competencia, como saben, de la Junta de Castilla y León, que serían las que realmente resolverían el problema del sistema sanitario y de la atención sanitaria en el medio rural, que dependen del Ministerio, que dependen del Gobierno de la Nación, como es el ampliar las plazas MIR. La Junta ya lo va a hacer en un 25%, pero necesitamos que haya una convocatoria extraordinaria de médicos MIR y eso lo debe hacer el Ministerio. Necesitamos agilidad en la homologación de títulos de personal sanitario que pueda venir de otros países. Necesitamos que se incrementen, como digo, las plazas MIR y esa equivalencia de plazas MIR en graduados, tantos plazas MIR como graduados en medicina de familia, que pueda haber más médicos, que eso sería lo que realmente resolvería el problema y nos garantizaría que podía haber médicos suficientes para atender en el medio rural. Entre tanto, las medidas que se recogen en el decreto ley, más esa ampliación que ya se ha hecho en los últimos tres años, ese 25% de plazas MIR por parte de la comunidad autónoma, el contratar a aquellos que están acreditados con médicos extracomunitarios o el prolongar la edad de la jubilación y ya se ha hecho en un 30% de los profesionales que estaban en la edad de jubilación. Por lo tanto, todas las medidas que están a disposición y que son posibles arbitrar desde la Junta de Castilla y León, se recogen, se han aplicado o están en este decreto ley, aquellas que son competencia del Gobierno de la Nación, esperemos que se empiecen a aplicar cuanto antes y podamos resolver definitivamente el problema que tiene la garantía de atención y la calidad de la atención que queremos dar desde Castilla y León en nuestros pueblos. Además, Sanidad ha presentado también para su aprobación otro expediente en el que se aprueba la inversión de 8,1 millones de euros para la limpieza en centros dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención al Centro de Estudios de la Inmigración Castellana y Leonesa por importe de 9.000 euros en dos proyectos y a Arija Estudio por un valor de 23.500 euros para la financiación de un proyecto en el que se realizará el proyecto Paisaje de Ida con relatos de emigrantes en Argentina. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación un proyecto para invertir 2,8 millones de euros en suministro de gasóleo para la calefacción de los centros docentes públicos en una compra centralizada que permitirá garantizar este suministro durante el curso escolar 2019-2020. Estos son los proyectos que ha visto hoy el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Yo le quería preguntar al consejero por el tema de la caza, si se ha hablado algo en el Consejo de Gobierno y que me haga una valoración de la decisión del TSJ. Bueno, yo creo que el Gobierno trata todos los temas en los consejos de actualidad. Lógicamente, este también, la valoración ya se ha hecho. Y yo creo que aquí es necesario distinguir algo que creo que es imprescindible. La resolución judicial está sometida a valoración y a crítica, pero no hay que mezclar la crítica a la resolución judicial con la crítica al tribunal que dicta esa resolución judicial. Los tribunales hay que respetarlos, realizan su función con absoluta garantía en nuestro sistema legal y, por lo tanto, eso es compatible con que una resolución judicial sea criticada o sea valorada de diferente forma para las partes de ese procedimiento. Nosotros hemos hecho una valoración de esa resolución judicial, una valoración negativa en cuanto a las consecuencias que tiene para Castilla y León, una valoración que, además, se apoya plenamente en los criterios del voto particular que incorpora esa propia resolución y, por lo tanto, ejercitaremos las acciones legales oportunas que son los recursos establecidos en la ley para luchar contra esa resolución y tratar de imponer o de que sean reconocidos por los tribunales nuestros criterios que responden a los intereses generales de Castilla y León. Pero dentro del respeto absoluto al tribunal y de que del Consejo de Gobierno y de la Junta de Castilla y León nunca sale ni saldrá ninguna crítica al tribunal. Valoramos la resolución, ejercitaremos los recursos que la ley establezca contra ella, pero con absoluto respeto a la justicia. Sí, desde la Junta y los partidos políticos parece que están dispuestos a aprobar una ley que impida que se prohíba la caza. No sé si estaría disponible para la siguiente temporada y si eso supondría que también se podría cazar el lobo, ya que está incluido en la zona que es cinegética. Bueno, en primer lugar, la Junta de Castilla y León no. La proposición de ley la presentan los grupos parlamentarios y se elaborará en las Cortes. Es el normal funcionamiento de las instituciones con las competencias propias que tienen cada una de ellas y el legislativo tiene la suya. Que sea una ley que vaya dirigida a evitar la prohibición de la caza no creo que ese sea el objetivo. El objetivo de la ley es garantizar con rango de ley un catálogo de especies de valor cinegético que sean susceptibles, por lo tanto, de gestión cinegética en el marco de la normativa europea y nacional y, por lo tanto, establecer con esa garantía legal las circunstancias en las que se puede producir esa actividad cinegética. Eso va a conllevar que, si la ley se aprueba, que hay que esperar el trámite parlamentario y, si finalmente tiene una aprobación, que nosotros deseamos que fuera con los máximos consensos posibles, conllevará una aplicación que tendrá que tener los reflejos normativos parlamentarios que puedan ser necesarios y, en consecuencia, sí que vaya una aplicación si finalmente se aprueba por el Parlamento y se publica y entra en vigor una aplicación inmediata que habrá que hacer efectiva a través de los instrumentos normativos parlamentarios que fueran necesarios, depende del contenido con el que quede esa proposición de ley. Por lo tanto, eso está así. La caza actualmente es una caza que tiene suspendido el decreto de especies y que, por lo tanto, impide que se adopten nuevas decisiones amparadas en ese decreto porque está suspendida su ejecutividad. Hay una orden de caza que, ahora mismo, está en vigor y en la que se ampara y les han amparado los distintos permisos que, ahora mismo, están expedidos y que, por lo tanto, siguen en plena eficacia. Y, bueno, pues hay pedida por la misma asociación que ha solicitado y que ha impugnado el decreto de especies, está pedida la suspensión de ejecución de la orden de caza que está vigente para este año. No hay resolución todavía del tribunal y, por lo tanto, en ese sentido, esa orden de caza está vigente. Una resolución que puede producirse en los próximos días y que, por lo tanto, pues habrá que estar a su contenido. ¿Sí, sobre el lobo? Sobre el lobo, el lobo es una especie que está integrada en el catálogo de especies que son susceptibles de gestión al norte del Duero. Siempre lo ha estado. Así lo permite la directiva Habitats de la Unión Europea y, por lo tanto, está dentro del catálogo que podría llevarse a la ley para esa garantía legal a favor de la fauna salvaje. Porque, en definitiva, lo que estamos convencidos es que la actividad de la caza, a parte de los muchísimos beneficios que tiene de todo tipo, socioeconómicos, culturales, tradicionales y de seguridad de las personas, de sanidad animal para la cabaña salvaje y para la cabaña ganadera, tiene un indudable beneficio del control de especies y un indudable beneficio de protección de las especies más vulnerables, cuyos hábitats son vulnerables también a las especies salvajes generales que, en su desproporción de incremento de población, acabaría con determinadas especies protegidas. Por lo tanto, en ese sentido, nos adecuamos a la normativa europea o se adecua la proposición que se está trabajando en la normativa europea y, en consecuencia, creemos que es beneficioso para todo, incluido, desde luego, el buen fin y el buen estado de conservación de todas las especies salvajes en Castilla y León. Sí, en cuanto a los propietarios de los cotos, están pendientes de los alquereres y también de las subastas que hayan en primavera. ¿Pueden estar tranquilos? ¿Van a tener que esperar? ¿Se va a tener que aplazar todo el proceso? Los permisos dados, las resoluciones adoptadas, que no han sido impugnadas y suspendidas, tienen plena eficacia. Ahora mismo, la suspensión de eficacia del decreto impide que, de ahora en adelante, se apoye cualquier tipo de resolución en ese decreto que carece de eficacia, pero los permisos que están otorgados conforme a las normas entonces vigentes y, desde luego, ahora mismo, mucho más, con una orden de caza que, de momento, tiene vigor y que está no suspendida de ejecución, siguen en vigor. Sí, entiendo. Dale, Oscar. Auto. En cuanto a la pregunta última, a ver, la elección que hizo la ley de caza del año 96 es una elección. En el artículo 7 establecía que la relación de especies cinegéticas se establecería por decreto, como podía haber determinado que se establecese por ley. Y, de hecho, en la directiva Habitats hay unos anexos donde establecen los listados de especies con las distintas categorías de protección. Por lo tanto, es una elección normativa, una elección legal. Que los representantes de la soberanía popular de Castilla y León crean o entiendan que hay que llevar a la ley ese catálogo, es una actuación normal de legislación normativa, en este caso, dando esa garantía legal a ese catálogo, como podía haber hecho la ley en su momento. ¿Por qué no se ha hecho antes? Entonces, nosotros entendemos que la ley de caza de Castilla y León es una ley que tiene que ser sometida a una reforma integral. Y, por lo tanto, podía pensarse que esa reforma quedaba aplazada a la reforma completa de dicha ley. En consecuencia, que ahora se haga de esta forma parcial, pues obedece algo claro. Y son los intereses generales urgentes de la comunidad de Castilla y León. Unos intereses que no admiten demora y no admiten una modificación integral de la ley y que, desde luego, se está trabajando técnicamente en ella y que, por lo tanto, vendrá ya en la próxima legislatura, lógicamente. Sí, esa PNL podría… ¿Sobre? Ah, sí, sí, por supuesto que vamos a recurrir. Hay un recurso, en primer lugar, ante la propia sala que estamos preparando en un plazo breve y que lo presentaremos. Y luego estudiaremos los recursos ante órganos superiores, ante el Tribunal Supremo, que sean correspondientes. Desde luego, esa es la forma ordinaria de proceder establecida en la ley procesal cuando la resolución no obedece a los postulados y peticiones de la Junta de Castilla y León. Sí, ¿esa PNL podría aprobarse en el próximo pleno? Creo que se registraba hoy. No sé si se supongo que… No es una PNL, no es una proposición no de ley. Sí hubo una proposición no de ley de todos los grupos parlamentarios, como saben, en diciembre, el 19 de diciembre del año 2018, que se aprobó solo con la abstención de un procurado regional. Esto es una proposición de ley que, lógicamente, será tomada en cuenta, probablemente, y eso es lo que se va a someter en el próximo pleno y será debatida y votada en el último pleno de la legislatura. Y, sobre todo, ¿qué garantías jurídicas les da esa proposición de ley para que no vuelva a ocurrir un revés judicial en el asunto de la caza? Porque ya se acumulan varios, todos de la misma sala. Bien, cuando a veces en el debate se habla de reveses judiciales, hay que ver las cosas con normalidad. La Junta de Castilla y León dicta decenas, cientos de normas reglamentarias de todo tipo, miles de actos administrativos y están sometidos al control jurisdiccional. Por lo tanto, es el funcionamiento normal de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho. La Administración ejecuta las decisiones del Poder Ejecutivo y los tribunales controlan su sometimiento a la ley del derecho. Y, en ese sentido, podemos hablar de varapalos judiciales, esa acomodación de los criterios administrativos a los criterios judiciales. Y, en ese marco, es un marco de funcionamiento normal, con sus recursos, con la única incidencia negativa. Y es que los recursos, a veces, tienen una duración muy excesiva, sobre todo lo que supone la llegada al Tribunal Supremo. Y eso introduce ciertas tensiones en el sistema. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, garantía legal, pues la garantía de la ley. La ley es la expresión de la voluntad popular por los representantes de Castilla y León en las Cortes de Castilla y León. Y, por lo tanto, la eficacia legal supone que está sometida al control del Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, sigue existiendo ese control. Pero nuestro sistema de control concentrado es el Tribunal Constitucional, que puede hacer ese control de la ley y su educación a la Constitución, y no los tribunales ordinarios, que serían un control difuso, un sistema de control difuso, que no es el que impera en nuestro sistema legal español. Se ha dicho que puede criticarse las resoluciones, dada su formación. ¿Cómo valora que la sentencia diga o que haya un voto particular que desmonte toda la sentencia, todos los argumentos de la sentencia? Porque, prácticamente, el voto desmonta cada uno de los argumentos en los que se basa la sentencia. Bueno, para nosotros eso es importante, porque, en definitiva, está previsto así en la ley legal por judicial. Los magistrados, primero, no tienen por qué emitir el voto particular, aunque disientan de la decisión de la mayoría. Pero el magistrado, yo creo que, vinculado por las convicciones de la contrariedad con la decisión de la mayoría, ha emitido ese importante voto particular, ese fundado voto particular, que, lógicamente, nosotros, ¿qué tenemos que decir? Estamos total y absolutamente de acuerdo con él, porque comparte todos los planteamientos y los racionamientos jurídicos que ha puesto encima de la mesa la Junta de Castellón. ¿Qué ha puesto encima de la mesa? No solo en ese debate, en ese recurso, sino que es el que ha fundamentado las modificaciones normativas, incluso la modificación del decreto de especies del año 2015, que dio lugar al decreto 10-2018, que es el que ha sido objeto de impugnación. En consecuencia, valoramos muy positivamente, como el magistrado tribunal recoja de una forma contundente y de una forma muy fundada los planteamientos que la Junta de Castellón ha llevado a ese procedimiento. Por lo tanto, los valoramos positivamente, pero, al final, la decisión es de la mayoría de los magistrados y, en consecuencia, la sala, el tribunal, ha dictado una resolución contraria a la no suspensión del decreto y ha acordado esa suspensión. Y eso es lo que es eficaz y firme. Y, en consecuencia, el valor del magistrado ponente es un valor moral importante, un valor que consideramos jurídico muy relevante, pero tiene ese valor que tiene. La decisión del tribunal es la otra. La primera pregunta es la misma sala. De la que pende esa decisión no será una decisión de anulación, porque no haría un enjuiciamiento de fondo, como tampoco se ha hecho un enjuiciamiento de fondo del decreto. Es una medida cautelar que únicamente tiene por objeto si, durante el trámite del procedimiento, hasta que la sala diga si se anula o no, si se acepta o no el recurso, si rige o no rige provisionalmente. En cuanto al decreto ha decidido que no rija provisionalmente, en cuanto a la orden por un auto, la sala decidirá si rige o no rige provisionalmente. ¿De acuerdo? Y, en cuanto al efecto que tenga la suspensión de esa orden, pues claro que tiene un efecto. Se queda sin apoyo cualquier decisión posterior de cualquier acto administrativo que pueda apoyarse en esa orden. No afectará a los actos administrativos que están emitidos conforme a la misma, pero sí a los actos administrativos que, a partir de ahí, se puedan dictar con apoyo o no orden suspendida. No se podrá cazar. Con ese matiz que ha hecho, que la Junta de Castilla y León respeta la sentencia y no entra a valorar el tribunal, no sé si se desvinculan un poco de lo que ha dicho el presidente de la Federación de Caza, que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que examine las decisiones que está tomando esta sala. Bueno, yo creo que ser muy prudentes, muy prudentes. Los jueces y magistrados, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, tienen plena autonomía, independencia y protección de las leyes para hacerlo con total tranquilidad y sin ningún tipo de presión. Por lo tanto, nosotros no hacemos esas valoraciones. Nosotros hemos hecho una valoración de la resolución, en concreto una valoración jurídica, una valoración de los fundamentos de nuestro recurso y de lo que pretendemos en favor de los intereses de Castilla y León, pero nunca nos habrá oído ni nos oirá criticar algún aspecto valorativo o negativo respecto al propio tribunal. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es prudencia, que se ponga en tela de juicio y se critique, porque es el derecho legítimo de cualquier parte en un proceso judicial a discutir las resoluciones judiciales y se discuten a través de los recursos y a través de los medios establecidos en la ley. Y cuestión muy distinta es tratar de llevar al tribunal o a la sala algún tipo de crítica general como órgano jurisdiccional, que, desde luego, nosotros en eso no estamos en absoluto. ¿Y el número que te digo yo es que hasta que no se resuelva el recurso que van a presentar ustedes, no se puede cazar en Castilla y León? Mientras no se resuelva el recurso y si se resuelve negativamente, el auto judicial tiene eficacia. El auto que suspende el decreto de especies está ya teniendo eficacia. Una vez que ha sido notificado formalmente, que está notificándose, porque ayer no estaba notificado formalmente, se había notificado a los letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma por vía del SNET, por vía telemática, pero tiene que haber una notificación formal a la Comunidad Autónoma. Desde que se notifique, tiene eficacia a pesar del recurso. Durante el trámite del recurso, y ya, salvo que se estime y se deje sin efecto el auto, tiene eficacia. Por lo tanto, el decreto de especies, ahora mismo, 10 barra 2018, está suspendido de su eficacia. No podemos apoyar ningún tipo de acto administrativo ni disposición sobre ese decreto, porque carece ahora mismo de ejecutividad. Sí, ahora mismo creo que lo único que se puede cazar es cabra, ahora mismo. Y de aquí a que se apruebe en las Cortes esa proposición de ley, ¿podría ser el único afectado, la única especie afectada o no? Hay algunas especies más que se pueden cazar, como el jabalí. Es decir, hay una temporada de caza ordinaria para determinadas especies, y hay otras que tienen una mayor amplitud de actividad cinegética. Por lo tanto, sí que va a haber afectación. Es verdad que la temporada de caza de gran parte de las especies ha terminado, pero sigue existiendo actividad de caza respecto a otros, por lo tanto, sí tiene una eficacia real. Y, hombre, por ejemplo, el jabalí, los conejos, la problemática que tienen desde el punto de vista de la seguridad vial, pues es obvio, es por todos conocida, es notoria y, al margen de los daños a la agricultura, de los daños a la ganadería, en consecuencia, sí que tiene una eficacia inmediata. En unos perjuicios que la propia resolución judicial considera que, efectivamente, esa decisión va a producir esos perjuicios y, bueno, los fía a la actividad de la Administración. Pero la Administración tiene los medios que tiene y tiene las potestades que tiene. Y hay que pensar que los aprovechamientos cinegéticos son privados de los titulares de cotos de caza, que muchos de ellos son Administraciones con las cuales se subvenciona determinados servicios públicos y que van a ver mermados sus ingresos. Por lo tanto, la capacidad de que la Administración pueda solucionar todos esos perjuicios, hay que hablar de ella porque no es una capacidad plena. Me quería preguntar sobre las medidas de atracción y retención del talento. Si tiene alguna estimación, tanto presupuestaria como de posibles beneficiarios, y luego si ya sería una medida para ejecutar por un próximo Gobierno, primero porque no hay presupuestos y luego por la cercanía de... Bueno, les he dado el dato de todo lo que ha hecho la Junta durante esta legislatura. Y les repito, es verdad que hemos invertido 121 millones hasta el momento. Las nuevas medidas, vamos a ver si da tiempo a convocarlas este año. La idea es convocarlas este año. Y por decirles algunas, pero vamos, se convocarán cuando se pueda. Lo que sí vamos a hacer es ya contratar, por ejemplo, la página web. Eso lo vamos a hacer con carácter inmediato. Sacar un expediente de contratación para hacer la página web. En cuanto a las nuevas líneas, pues estamos hablando de medio millón de euros, las dos nuevas líneas, que ahora mismo sería en este primer año de las nuevas medidas, pues significaría más o menos, si no me equivoco, si fuera la media, que son 10.000 euros, pues daría como para unas 50 personas este año. Pero esto es un programa que se debe extender más allá de esta legislatura. La línea de doctorados industriales me parece que anda por los 600.000 euros también. Para este año hablo, o sea, no tiene una estimación completa, porque a final de este año lo que tenemos que hacer es sacar las líneas, ¿no? Pero realmente son líneas que se convocarán a mitad de año, por lo tanto, el presupuesto no será para un año entero, sino para menos tiempo. Y, evidentemente, yo confío en que este programa siga adelante. Que las nuevas medidas, las anteriores, también confío en que sigan adelante. Es que entre las anteriores, por ejemplo, tenemos líneas muy interesantes. Ayudas, por ejemplo, entre las que ya se están poniendo, ayudas a la contratación de personal cualificado en el Sistema Regional de Ciencia y Tecnología en empresas y en centros sanitarios de SACIL. Esto, por ejemplo, ya estaba en marcha y, junto con técnicos de apoyo a la investigación, investigadores predoctorales, investigadores postdoctorales con cargo a proyectos de investigación, en fin, todas estas líneas, por ejemplo, se han invertido más de 30 millones y han beneficiado a más de 1.400 investigadores. Creo que cada línea tiene su presupuesto y, bueno, yo confío en que las medidas nuevas sigan. Pero, vamos, eso es una decisión, evidentemente, que tendrá que adoptar el nuevo Gobierno. Nosotros, yo digo, son medidas que se pueden poner en marcha este año y las anteriores están en marcha y vamos a continuar hasta que termine esta legislatura. Perdone que insisto con lo de la caza, pero es que es un negociado que no controlo nada. ¿Qué es lo que se puede cazar ahora mismo y qué es lo que no se puede cazar? Es decir, ha dicho jabalí, cabra y no sé si hay alguna cosa más que… Las especies que son cazables ahora son las que eran cazables ayer, antes de ayer y hace un mes. Por lo tanto, no hay ninguna afectación de esta situación que hemos planteado. ¿Cuáles son? Bueno, pues, ¿cuáles son? Yo te puedo decir que es el jabalí, que es la cabra, que es conejo, pero para no equivocarme, el que tenga interés específico en el catálogo de especies que están fuera de las temporadas específicas de la orden de caza, bueno, pues, te las puedo especificar a continuación. Pero tengo que consultarla para no equivocarme, no voy a decir algo que no sea correcto. ¿Alguna cuestión más? Sí, quería preguntar por el tema de las setas estas que sirvió el restaurante de León, las setas por las que falleció una mujer, en concreto. Estamos hablando del restaurante valenciano Riff, que tiene una estrella Michelin. Y, bueno, pues, parece que el origen fue la intoxicación. Estas setas parece que se distribuyeron desde una empresa de León, procedían de China. No sé si la Junta tiene conocimiento de esto y si va a iniciar algún tipo de acción, la Junta de Castilla y León, ante el distribuidor de estas setas, o algún análisis que vaya a hacer la Junta de toxicidad, no sé. Cualquier proceso que ocurre con una intoxicación tiene su propio protocolo y sus propias actuaciones por parte de la autoridad sanitaria, en este caso de la comunidad donde se ha producido el hecho causante, y a partir de ahí analizarán y investigarán todo lo que consideren en un proceso absolutamente protocolizado. Gracias. 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 Gracias.